¡Empate! ¡Baila Nercito conmigo! ¡Eso! ¡Hoy es la noche de talento! ¡Ay, Nercito, te extrañaba! Amiga, ¿tú qué vas a hacer? ¿De gris o de hard spray? Es hard spray y es Mabel. Mabel tiene el estilo de Celia Cruz. ¿Ya? Creo que Celia Cruz se lo copió. Este vestido viene de unas manos milagrosas que nos van a hacer ganar. Vamos a interpretar hair spray. A mí me toca ser Amber, o sea, Ember en inglés. ¡Ember! ¡Ember! Como DT del equipo, me toca tratar de ayudar y que las cosas se hagan de la mejor manera posible. Me toca la caracterización de dos personas gordas, pero no tenemos dos trajes de gorda. Entonces nos tocó a Yuleyce casi que embalarla y pegarle trapo por todos lados, pero para hacerle un poco más de gorda. ¿Me puedes prestar tu cuerpo para la parte de la coreografía? Espera, ¿cuándo me vas a sacar la cabeza? 20 minutos. Ahí vemos cómo nos resuelvemos. ¡Préstannos el cuerpo! Yuleyce, ¿cómo te sientes gordita? La verdad es que se siente increíble. Bueno, mi hermana es gordita, así que ella me prestó el vestido y me deseó toda la suerte del mundo. La están vistiendo de Karine Hidalgo. Ay, no, perdón. Es que ella es una amiga, que es un poquito así como tú, media gordita. Ya sabes que la actuación es como que también uno de mis fuertes y ya, pues cuando me ponen estos retos así medio difíciles y mucho más actuar de mujer, trato de ponerme ahí con todo el corazón. Ñaña, ese vestido me encanta, parece de, no sé, de un jardín. ¿Dónde lo sacaste? Tiene manitos. Bueno, yo estoy en mi papel, no me da. ¿Tiene qué, tiene qué? Tiene unas manitos. Y yo soy Corley Collins. ¿Qué? Corley Collins. ¿Qué? Ajá, el presentador. Ay, ay, ya, ok, ya entendí. Es mucho de verdad. ¿Cómo ven, Karine? Estás guapísimo. A ver, dote una vuelta. Ensayanos un poquito. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Tenemos que hacer. ¿Twitch? Y le mandamos acá. ¡Qué guapo! Oye, ¿vas a tener que presentar a cada uno de los chicos o solo a tu equipo? A cada uno de los chicos y vamos a lucirnos en esta noche de Hairspray. Tenemos a John Travolta. Two numbers. Two numbers. Karina Hidalgo. Karina, muy guapa. Es un honor venir hasta este prestigioso canal y ver muchísimas chicas guapas como usted, Karina. Acá tenemos a Olivia Newton-Jones. Por favor, firme un autógrafo. Siempre te he querido conocer. A ver. Ay, Nelsito, mira, me puso su beso. Nunca me lo voy a sacar. Me lo voy a dejar ahí para toda la vida. Contenta de estar en RTS Combate Ecuador. Ecuador, Ecuador, Ecuador. Ecuador es un país muy hermoso, pero no me voy a dejar conquistar de este John Travolta. ¿No te gusta John? No, no gustar. No gustar. Un besito para Nelsito. Ay, no, no, ñaña. Nelson ya casado. Chas, chas. Padre Nelson, no la mires. Ven acá. Vamos a dar todo por la noche de talento, sin nervios, sin nada, por todo por mi equipo azul. Yo, 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 yo. Por mí, por mí, por mí, por mí, por mí. Quiero estar contigo en donde... Gracias por ver el video.